Eres una alegría. Llegaste a traernos tanta felicidad a todos. Tú solo así de chiquito eres una gran bendición. Sigue platicando, no quiero interrumpir. Ah, pues él decía y yo estoy de acuerdo que la mujer más hermosa de este mundo eres tú. ¿Eso dijo? Ah, pero bueno, lo dice porque me quiere. ¿Verdad, mi amor? Dile a mi papá que eso dice es porque me quiere y me adora. Dile, dile, dile. Qué bonita se oye esa palabra. ¿Cuál, papá? Y más cuando la dices tú. Cuando Lucio crezca le voy a enseñar a que te diga abuelo. Y ese va a ser el día más feliz de mi vida. ¿Tienes hambre, Moreno? ¿No quieres nada? No. Yo sí tengo un poquito mucha hambre. Ya sé, voy por comida y te acompaño mientras como. No, 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 no. Baja, come, diviértete un rato. Yo me quedo aquí como si yo tengo ganas de descansar. ¿Ok? ¿Sí? Sí. No me tardo mucho, ¿eh? No te preocupes, estamos bien. Ay, Coyamba. Bueno. No sé qué. Como extraña a tu papá. ¿Sabes qué creo, mi amor? Yo nunca voy a amar a nadie como Miguel León. Yo creo que sí. No. 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 Yo creo que en el 7 podré hacer ahora. No. Oscar Moreno Oscar Por favor Ramiro, por favor, no nos hagas nada Te lo ruego por lo que más quieras No nos hagas nada Sí, capaz, ya sabes, ya sabes No No, no, no Roberto de esta vez está por regresar Y los custodios están allá afuera Lo peor que puede hacer Roberto En este momento es entrar Y ruega Para que no lo haga, more ¿Qué quieres? Te quiero a ti Te quiero a ti Yo creo que Yo creo que de mí sí te podrías enamorar Me encantaría corresponderte, Ramiro, pero no puedo Estoy enamorada de otro hombre Leo Amor, lo único Que tú necesitas es Es tiempo Para darte cuenta Y que me puedes amar a mí Para olvidarte de Leo No necesito tiempo, de verdad No funcionaría Vámonos Vámonos lejos Eso ¿Quieres que nos vayamos a otro lado? No, no, no Si me voy contigo Te van a casar Toda una niña Sería arriesgarte demasiado ¿No crees? No puedo hacer que veas Que puedo hacerte muy feliz Los dos No, por favor Por favor, Ramiro Por lo que más quieran No nos hagan daño Por favor Por favor Cada vez que me acerco a ti A Lucio Crees que les voy a hacer a mí Yo soy incapaz De lastimar a mí Mírame 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 Te amo Te proponí Una vida Estoy proponiendo Listo Los tres Estoy proponiendo Todo aquello que Leo Es incapaz De darte Morir Mírame 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 Vaya, hasta que llega alguien. ¿No sabes dónde se metieron todos los que viven en esta casa? No, ¿qué no hay nadie? No, no hay nadie. Ni idea, la verdad es que ni me importa. Leo. ¿Estuviste con Morena? Pero sí estuviste con una mujer, ¿no? Marcela, claro. ¿Qué te importa, Casandra? ¿Amas a esa mujer? A ver. ¿De verdad tú crees que yo te voy a contar lo que estoy sintiendo? ¿De verdad? ¿Somos confidentes o qué estás pensando? Leo, ¿por qué no te das cuenta que yo soy la mujer que te conviene? Te he hecho todo por ti hasta vivir en esta maldita casa donde todo el mundo me odia. No, 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 Casandra. Tú estás en esta casa porque eres la mamá de mi hija, de Emilia. Si no estarías en la cárcel. No, por seguro. Sí, está bien. Reconozco que he hecho cosas muy malas. Pero todo ha sido por ti, Leo, porque te amo. Porque he sacrificado, todo por estar a tu lado. ¿Por qué no te das cuenta? ¿Por qué no me das una oportunidad? Leo, te amo. No, 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 tú no me amas. Claro que te amo. Por Dios, no te conviene ninguna otra mujer más que yo. Quédate a mi lado. Descansa. Leo. Leo, no me dejes hablando sola. ¡Leo! Estuve con esa maldita mujer. Viene de estar con Marcela. Eso no lo puedo permitir. Eso no va a volver a pasar. No va a volver a estar con ella. No me hagas nada. No me hagas nada por salirme. Morena, si no capaz de hacerles algo. Viaja en el tapetín. Eso ya daño. ¿Ok? ¿Ok? No llores. ¿Ok? Chucho. Vámonos. Vámonos. Aquí no. Aquí no. No me voy a ir contigo a ningún lado. No, no, por favor. No lo hagas rápido, por favor. Por favor, no. Vete. Por favor, te lo ruego. Vete. Si sientes algo por mí, vete. Vete, vete. Deja en tu silo. Ya voy. Te salvaste de este, compadre. No. No. No, no, no. No, no. Chuch, chuch. Tranquilo. No, no, no. A regresar. A ti. Te muevas. ¿Están bien? ¿Están bien, Morena? ¿Están bien? Sí. Por favor, por favor, por favor. No, no, no. Chuch, chuch. No, no. No, no. ¿Cómo no? Lo tiene que atrapar. Ya no tiene caso. Ya estuvo aquí, ya se fue. No le voy a arruinar la noche a la muera. No lo hagas, por favor. ¿Por qué hablas? Por favor, no lo hagas. No vas a decir nada. Está bien, tranquila. Lo más que ya se fue. No. No. No.